Hola, soy Martín, vengo desde Corrientes, hago artesanías en maderas duras de la región, hago mates de quebracho, morteros de itin, que es una madera poco conocida, pero es de acá de Formosa, una madera muy dura, también por si en las casas alguien se porta mal, hago el famoso palo de amasar para que vengan a buscar, vamos a estar acá en la toda costa hasta el domingo, así que invito a todos los formosaños que vengan a ver la feria. Bueno, una de mis vedettes es los morteros, que los llevan para la cocina, pero también hago mates de quebracho con formas raras, hago unas cajas de madera dura, hago cuencos, tablas para el asado también, unas bodegas, por lo general sale todo variado siempre, pero siempre se mueve acá en Formosa, el formoseño acompaña al emprendedor. Tengo precios accesibles, los mates valen 8.000 pesos, por ejemplo, los morteros 10, 15, depende del tamaño, tengo cuenquitos chicos de 7.000, más grande de 18, tablas de 15, de 20, de 25. Vine en una edición anterior, anterior a la pandemia, si no me equivoco, y ya me fue bien, en este mismo lugar me tocó esas casualidades, frente a la biblioteca, así que si quieren venir a visitarme, acá voy a estar hasta el domingo. Los esperamos a todos, muchísimas gracias chicos. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Feliciano, soy de Lola Hierbas y Especias, nosotros tenemos, contamos con todas las hierbas, sí, individuales y mixes, acá los tenemos, distintas variedades, aproximadamente 12 variedades tenemos por el momento, y también contamos con Saumerio de Sagrada Madre. Anexamos ahora flores secas, armamos también arreglos florales para bodas, casamientos, 15 años, estamos en Instagram, Lola Hierbas y Especias. Nosotros somos Freak Zone, hacemos todo, artículo personalizado, serie, anime, película, dibujo animado, las calcomanías en realidad son los que más están saliendo, porque la verdad que tenemos que estar reponiendo cada rato, así que re bien, primera vez que participamos en A Toda Costa. Freak Zone, guión bajo FSA. Mirá, estamos re contentos, la verdad que estamos muy entusiasmados, estamos, la gente es muy conversadora, nos preguntan mucho, nos piden mucho contacto, así que bueno, tenemos muchas expectativas para quedarnos los tres días acá. Sí, no, vengan, vengan, porque la verdad que está lindo el clima y nosotros están... Y tenemos todo, portamacetas, mesas materas, lo que busques, sobrepedidos, trabajamos sobrepedidos, sí. Muchísimas, nosotros nos va re bien siempre, demasiado. Esperamos a todos. Buenas, yo soy Matías, uno de los propietarios de Matero, un emprendimiento de mates, termos y equipos para los amantes del mate. Bueno, nosotros tenemos mucha variedad de mates, sobre todo los imperiales, lo más pedido. Tenemos diferentes modelos, más de ocho modelos diferentes de imperiales. También tenemos mates de torpedos, mates de algarrobo, mates pintados a mano. Tenemos muchísima variedad también de bombillas, bombillas artesanales, bombillas de alpaca, las que son las más pedidas para la gente. Y bueno, le invitamos a toda la sociedad formoseña que se acerca al paseo. Hay una gran convocatoria de feriantes, la verdad que nos pone muy contentos a nosotros. Es nuestra primera vez, sí, así que estamos con un poquito de incertidumbre, pero estamos contentos. Así que le invitamos a la gente que se acerque y que la pase una linda noche. Hola, buenas noches. Somos de Mansilla, Formosa, y bueno, estamos todo lo que es regionales. Y bombillas, gran, gran variedad de bombillas, a partir de 800 pesos, hasta bombillas de alpaca 100% originales, las alpacas. Las bombillas de alpaca, y bueno, y una gran variedad también en mates. Siempre gracias a Dios se trabaja acá en Capital, en Formosa. Esperamos buena venta para sábado y domingo. Estamos como chacos regionales, porque en primera instancia estuvimos en el Chaco.